Presidente, el 22 de mayo recibí respuesta de un oficio que había enviado a Hacienda porque andaban unos runrunes dentro de algunos sectores, específicamente el sector turístico, el sector agropecuario, porque hay alguna gente en Hacienda que se creen diputados y creen que pueden, interpretando la ley, establecer exoneraciones, establecer impuestos o interpretar la ley de forma tal que ellos se consideran que son el espíritu del legislador. Entonces yo recomendaría a alguna gente que está ahí que por favor se presente en las próximas elecciones y venga aquí y haga el trabajo del legislador y entonces ya podremos tener un debate o podrá tener un debate con los demás diputados. Porque además yo le pregunto a Hacienda y el runrun que andaba es que el traslado o la transformación del IVA, que obviamente era impuesto de ventas, al IVA, eso deroga todas las exoneraciones de los impuestos en las diferentes leyes, por ejemplo la 69.90 de turismo. Y entonces, la pregunta es muy básica, díganme, díganme, porque yo tengo muy claro el artículo 121 de la Constitución Política que establece la reserva de ley de los diputados y que se lee en el inciso 13, establecer los impuestos y contribuciones nacionales y autorizar las municipales. Y en el Código de Normas y Procedimientos Tributarios se establece en el artículo 5 materia prohibitiva de la ley de cuestiones tributarias, solo la ley puede, inciso B, otogar excepciones, reducciones o beneficios. Además la sala, en un voto del 2012-11-603, dice, abro comillas, no resulta procedente afirmar que el Estado, a través de la Asamblea Legislativa, se encuentra inhabilitado para exonerar del pago de determinados tributos o eliminar dichas excepciones, siempre que lo haga mediante el procedimiento para la creación de la ley formal, es decir, el legislador ordinario, no una persona en un escritorio en Hacienda. En la consulta, en la respuesta a mi consulta, dicen, revisada la ley 9635 de referencia, se tiene que la misma no menciona expresamente la derogatoria de las excepciones contempladas en otras leyes. La intención fue reformar la ley 6826, no hacer una derogatoria. Yo no voté la reforma fiscal en el entendido de que íbamos a eliminar las exoneraciones de sectores que no estaban aquí discutidos taxativamente. Esa no fue la intención del legislador, porque si no, entonces habría habido un debate de cuál es la rentabilidad de esa exoneración y si finalmente tiene los votos, bueno, ahí lo votamos. Pero el espíritu, por lo menos de este legislador, no es, y menos por una interpretación, eliminar una exoneración. Con la ley además, y además es que lo que me indigna es que me parece que no leen, porque con la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas hicimos una reforma. Si lo ven, en el artículo 1 de la ley 9635, dice claramente, artículo 1, se reforma, coma, de forma integral, la ley 6826, ley general sobre las ventas del 8 de noviembre de 1962. Ahí dice que lo derogamos. Ahí dice que no existe. Dice que se reforma. No estamos quitando o eliminando o desapareciendo el impuesto de ventas, lo estamos transformando, lo estamos reformando. No hay una eliminación. Y entonces, continúa la respuesta que me hace Hacienda, bajo esta inteligencia, debe destacarse que, en el particular, los elementos esenciales del tributo fueron modificados con el artículo 1 de la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, por lo que se puede afirmar que nos encontramos ante un nuevo tributo. ¡Qué inteligencia! Ellos mismos dicen que fueron modificados, no que fueron eliminados. Y la conclusión dice que es que ya ahora la 6990, o sea, ya no aplica. Sí, yo, en serio, que esos señores deberían meterse en un partido político y venir aquí a hacer una reforma, digamos, a ver si pueden. Y bueno, digamos, en esa dinámica de jugar de máster en el MIT y en Harvard y tal, bueno, dice además, al referirse a una reforma integral de la ley 6826, el espíritu del legislador fue establecer una nueva ley y derogar la anterior. Señor, por Dios, se atreven a decir cuál es el espíritu del legislador en una respuesta del legislador que votó la ley. Y además, que es contrario a lo que los señores y señores diputados, diputados, yo les pregunto, los que votamos esa reforma estábamos pensando cómo piensa esta gente. Claramente no. Y si eso hubiera sido la realidad, claramente yo no lo habría votado. Para que estemos claros. Porque son dos cosas distintas. Estábamos haciendo reformas y estamos en el entendido de apoyar la situación fiscal del país con responsabilidad, pero no de ir a matar sectores que hoy sostienen el empleo, como el turismo y como el sector agrícola. Esto es definitivamente grave. Porque además, esto eliminaría los incentivos a los vehículos eléctricos que hicieron un comunicado ahí, todos rimbombantes. Por ejemplo, digo, para que estemos claros, que si aplica para la 69-90, aplica también para esos vehículos. Y entonces, yo quisiera dejar claro que esta no es la primera vez que este servidor se enfrenta a estas interpretaciones. Cuando fui presidente de la Cámara Nacional de Turismo, a alguien se le ocurrió en un escritorio también decir que a partir de ahora y de manera retroactiva, los centros de recreo definidos por lo que decía el escritorio, que lo que se le ocurrió, iba a pagar el 13%. Fue un pleito de tres años, señores, para determinar que centros de recreo, como estaba en la ley, no era lo mismo que un canopy. Porque si hubiera querido al legislador grabar un canopy, entonces habría puesto canopy. Claro, cuando se hizo esa ley no existían, digamos. Pero se habría puesto en un debate específicamente canopy. o cabalgata, o todos los demás ejemplos que quieran. Bueno, tres años y medio en el contencioso y ganamos el juicio. Porque otra vez, los que modifican la ley, los que hacen la ley, o los que derogan la ley, son los diputados y diputadas de la República. Eso es lo que dice la Constitución y eso es, digamos, lo que uno esperaría que en una democracia, digamos, tengamos seguridad. Y además ha sido ratificado por los tribunales de justicia. Entonces, señores, lo que puede pasarle al sector turístico y al sector agrícola es lo que dice aquí, que, amén de todos los casos, se aplica el principio de que toda norma posterior deroga a la anterior en aquello que se le oponga. Digamos que con esos argumentos uno podría decir que el juicio está ganado. Pero el punto y mi clamor, señores y señoras diputadas, si esto no se corrige, me parece que es urgente que tomemos medidas y que no nos dejemos pasar por encima. Yo no voté la ley 9635 finalmente con esta interpretación y no acepto que un funcionario en un escritorio se arrogue la posibilidad de determinar cuál es el espíritu del legislador. Dichosamente, aquí estamos los que votamos esa ley y aquí en actas constará cuál es el espíritu. Pero lo que no puede pasar es que haya una incertidumbre y una inseguridad jurídica en sectores que hoy realmente sostienen el empleo solo porque a alguien se le ocurre ponerse creativo y hacer teorías legales que básicamente están todas derrotadas en los tribunales de justicia. Me parece que urge seriedad y me parece que en caso de inacción tomemos las medidas necesarias acá en este país. Gracias.